Anoche me fui de fiesta, dicen que hice pura locura Pero para ser honesto yo no recuerdo esa aventura Dicen que armé un rico pachangón, bailaban guaracha y reggaeton Después de unos tragos se armó el fiestón Y la gente pedía cumbia, al ritmo de la luna Comenzó a la de una, el DJ puso cumbia y la mezcló Cumbia, al ritmo de la luna Comenzó a la de una, el DJ puso cumbia y la mezcló ¿Qué mezcló? ¿Cumbia da? Na 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 Ranchero O Folklor Dicen que me puse mal, que tomé la botella y comencé a gritar Unos shots, unos shots